Pues hoy, para los lectores del diario de Busca, voy a recomendar un libro de Theodore Califatides que se titula Madres e hijos y que ha publicado Galaxia Utena. Califatides es un escritor griego pero que lleva más de 40 años exiliado en Suecia. Se exilió en el 67 cuando ha vuelto el estado de los coroneles y desde entonces vive en Suecia donde ha publicado numerosos libros, ha hecho traducciones del griego al sueco, del sueco al griego y desde hace una media docena de años es un escritor que se empezaba a reconocer en España y que tiene mucho éxito. Esta obra, Madres e hijos, es un relato en el que el escritor habla de su madre. Es un viaje de los que hace normalmente cada año a Grecia para reencontrarse sobre todo con su madre, con su hermano, con sus amigos, con sus orígenes. Y ella es muy mayor, ella ya tiene más de 90 años, él tiene casi 70 y bueno, es una especie de despedida y quiere aprovechar esa semana para recuperar el tiempo perdido y atar cabos en algunas cosas que desconoce de su familia y buscar los orígenes. Cuenta con un relato que escribió su padre, una pequeña biografía que él hizo escribir antes de morir, donde contaba la historia de su familia. Y bueno, pues aquí, en esta pequeña novela que es muy tierna y muy fácil de leer y da mucha alegría leerla, pues encontramos toda la historia también de Grecia en estos últimos plenales, una historia difícil, como todas. Y bueno, la presencia siempre de la guerra y del exilio, que parece, en el momento en que está escrito, parece una cosa lejana y ahora, en los centros que vivimos, pues vuelve a estar muy presente.